Y hacemos entrevistas, notas, comentarios, siempre yendo de un lado para el otro, tratando de informarle a ustedes de la mejor manera y una manera amplia y completa. Por eso estuvimos recién con el presidente del Colegio de Magistrados de la Provincia de Santa Fe, el doctor Roberto de la Mónica, habló de todo, muy claro, pedagógico. Y ahora vamos a hablar con alguien que nosotros queremos hablar de hace mucho tiempo, donde se está haciendo un trabajo muy bueno, sólido, consistente, que es la gente de la Guardia Rural Los Pumas, lo que conocemos nosotros como Los Pumas, la policía que anda con la vestimenta verde, el color verde, están los azules y están los de color verde. La Guardia Rural Los Pumas, que tiene la sede allí en Santa Felicia, Departamento Vera, el jefe de Los Pumas, de la Guardia Rural, es el comisario, el director general, Adrián Rolán. Comisario, ¿cómo le va? Buenos días, buenas tardes. Hola, Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Gracias por estos tiempos, porque además prácticamente viven en otro mundo, porque viven en la zona rural, muy lejano a las grandes urbes, aunque trabajan también en las grandes urbes en la zona rural. Bueno, ¿cuántos años trabajando allí como jefe de Los Pumas en la provincia de Santa Fe? Bueno, ya cuatro años y medio como director, y bueno, antes estuvimos dos años como subdirector Zona Sur, arrancando aquella vez cuando nuestro gobernador era ministro de Seguridad. Pues él y su equipo de trabajo que en su momento me dio la oportunidad de comenzar con los cargos directivos dentro de esta fuerza que uno lleva tanto en el corazón, ¿no? Esto es importante porque el trabajo de ustedes se hace fundamentalmente en la zona rural. Estuvieron en Córdoba, Adrián, en una especie de congreso allí con la policía de Córdoba, también no sé si había otras provincias, pero un trabajo que tiene que ver con la experiencia, con la interrelación entre ustedes y otras provincias. No más, cuéntenos, contaron un poquito de qué se trató esto en Córdoba. Bueno, lo del día martes y miércoles y jueves pasado, nosotros fuimos a participar de un congreso de policías rurales que se hace en la ciudad de Córdoba capital. Ya es el tercer encuentro que realiza la patrulla rural, que así se llama, de la provincia de Córdoba. Bueno, ahí nos juntamos, en este caso, 11 policías rurales de todo el país. La verdad que es un evento muy importante donde, bueno, aparte de que ellos hacen disertaciones y capacitación, por la tarde se hacen mesas de trabajo donde uno intercambia información y, bueno, y con los colegas de otras provincias por ahí tratamos de ir o de traernos cosas importantes para después volcarla a nuestro trabajo diario. El principal tema que se ve en la provincia, hay otros también, porque, como siempre decimos, los delincuentes tienen la posibilidad de tener una capacitación tecnológica quizás mejor que el Estado. Pero el tema principal es el tema del abigiato en la provincia de Santa Fe. Sí, sin dudas. Nosotros tenemos por ahí, en el sur de la provincia, otra problemática. Tal vez no tanto el abigiato, pero bueno, lo que es en el centro de la provincia, es muy frecuente el feinamiento, el abigiato en la modalidad de feinamiento. Bueno, en el norte provincial, vos sabés muy bien que es donde están los delitos más complejos y donde hay hechos de robo de hacienda en pie, que por ahí es un poco más complejo trabajarlo. Pero, bueno, nosotros desde un principio, cuando iniciamos la gestión, apuntamos primero al fortalecimiento institucional, a que nuestro personal recupere un poco el sentido de pertenencia y el amor por el trabajo y por el uniforme. Y luego, sin duda, apuntamos a desbaratar las bandas que estaban operando en el norte provincial. Bueno, vos sabés muy bien, porque has cubierto esas noticias. Estos años venimos haciendo importantes investigaciones, importantes procedimientos en materia de controlar lo que es el abigiato, sobre todo el ganado en pie. Pero sí, la verdad que muy conforme con el personal, porque realmente nosotros somos un gran equipo de trabajo. Siempre digo que somos los 900 hombres que comprendemos hoy la Guardia Rural. Somos todo un equipo de trabajo. 900. Se conocen todos, se conocen todos. Sí, sí, sí. Por suerte, al menos yo los conozco a todos. Sé lo que dan, sé el compromiso que hay por el trabajo. Nosotros tenemos una gran ventaja, que es poder hacer un trabajo de prevención y de proximidad con el productor. Tal vez en las grandes burbes eso por ahí es más complicado, pero nosotros tenemos ese gran factor a nuestro favor, que es el trabajo. Si bien se hace un trabajo, si bien se hace un trabajo mancomunado con los productores, pero el contacto diario, eso es lo que nos hace diferente y distinto a nuestro trabajo. Siempre digo que a veces los periodistas no conocemos las inmensas extensiones de campo que hay en nuestra provincia. En algunos departamentos más todavía. Departamento Vera, 9 de Julio, San Cristóbal, Reconquista, Obligado también. Pero esos tres, cuatro departamentos que son realmente importantes. ¿Cómo se hace para controlar el robo de ganado en pie? Y también la participación de bandas que son poderosas e importantes, que vienen de otras provincias, como ser Santiago del Estero, hasta el mismo Córdoba, que vienen a atacar a los campos santafesinos. Sí, son zonas complejas, vos lo dijiste. Nosotros apuntamos mucho a la prevención, pero al ser grandes extensiones de terreno, por ahí la prevención no alcanza y es por eso que comenzamos con investigaciones con la justicia, obviamente. Te decía recién, cuando nos hicimos cargo, fuimos y hablamos directamente con los fiscales regionales y fuimos con nuestro proyecto de trabajo. Así que hemos tenido una gran respuesta del fiscal regional, el doctor Rubén Martínez, de Reconquista, quien realmente nos ha apoyado en todas las investigaciones que hemos realizado. Hemos atacado y han caído grandes empresarios, no voy a dar nombre porque por ahí no corresponde, pero vos sabés muy bien que han caído abogados, empresarios, mucha gente importante. Y bueno, creo que ya en lo que va de la gestión, creo que hemos pasado los mil millones de pesos en Hacienda sustraída. Hay tecnología, hay movilidad, Adrián, perdóname, hay tecnología a disposición de ustedes, sé que el gobernador Pujaro trabaja muy de cerca con la policía, también con ustedes, con la gente de la Guardia Rural, pero hay tecnología, movilidad, recursos humanos que están a disposición de ustedes en estas investigaciones? Sí, sí, nosotros tenemos los medios tecnológicos que se requieren, digamos, tenemos movilidad, tenemos, bueno, los drones, sí, sí, hay material. La verdad que en esta gestión del Ministerio de Justicia y Seguridad se ha visto un cambio importante. Vos sabés muy bien que ha habido un cambio no solo en la parte de nuestro código, sino ha habido muchas leyes que acompañan la labor policial, y bueno, eso redunda en un beneficio sin duda para la sociedad. También este Ministerio ha instalado en toda la provincia las reuniones de mesa de seguridad rural, donde participan no solo el Ministerio Público de la Acusación, sino también todas las entidades del campo, sociedades rurales, y bueno, eso se ve muy bien. Nosotros estamos muy contentos y nos sentimos apoyados no solo por la justicia, sino también por nuestro Ministerio. Esto es muy bueno. Además, hay un trabajo de la parte policial de los Pumas con los senadores, con los senadores de cada uno de los territorios. Vemos estas reuniones porque tienen que ver con los propios senadores que recorren su departamento, que a lo mejor a ustedes les falta alguna información, la tienen ellos y la suministran a ustedes para que ustedes puedan trabajar de otra manera también. Sí, esas mesas de trabajo, lo principal es el intercambio de información y por ahí de ir recabando de los productores cuáles son sus necesidades. Esto se ha implementado ya hace varios meses y no solo participa nuestro Ministerio de Justicia y Seguridad, sino que también el Ministerio de la Producción es un trabajo multiagencial que se está realizando y la verdad que con muy buenos resultados. Adrián, un gusto para mí este contacto con todos ustedes. La familia, porque podemos hablar de una familia de los verdes, de los Pumas, realmente es una familia en toda la provincia, donde no solamente los trabajadores, como ven el uniforme verde, el color verde del comisario Roland, sino que la familia que tienen cada uno de los trabajadores uniformados forma parte de esta comunidad de los Pumas. Así que a todos ellos, a todos ustedes, en tu persona, Adrián, mi respeto, mi solidaridad y, por supuesto, mi acompañamiento de aquí, este medio de comunicación. Bueno, Carlos, te agradezco. Te agradezco que nos hayas logrado por ahí que nosotros estemos y tengamos un espacio en tu programa. Yo también, déjame que le mande a todo nuestro personal un gran abrazo y un agradecimiento por todo el trabajo que realizan. También a los productores agropecuarios que siempre nos apoyan y, sin dudas, a nuestra superioridad, que también hace mucho para que nosotros sigamos adelante y combatiendo el agregato y todos los delitos rurales. Así que, bueno, muchísimas gracias por este contacto y a disposición para lo que necesites también. Muchas gracias, el comisario Adrián Rolán, jefe de la Guardia Rolán Los Pumas en la provincia de Santa Fe, con un trabajo realmente ardo, incansable, con una línea directriz que baja del mismo gobernador y del mismo ministro Cocosioni, a todos ellos. Así que, muchas gracias por este contacto. Queríamos tener este contacto con ustedes. Vamos a una breve pausa y después nos metemos también de lleno con el tema educación en la provincia de Santa Fe, con una funcionaria que trabaja ahí mucho, que viene de justamente esta unión de partidos de Unidos para Cambiar Santa Fe, que está trabajando en el gabinete de Puyaro. Vamos a hablar de todo esto. ¡Gracias!